Sandra Ortiz contra las cuerdas. Así fue la entrega de maletas con los 3 mil millones de pesos en efectivo para el senador y Juan Lamis. La Fiscalía General reveló este martes las pruebas documentales y testimoniales para demostrar la forma en cómo se realizó la entrega de los 3 mil millones de pesos al senador de la Alianza Verde. El dinero le fue entregado según declaración Schneider Pinilla y Hómedo López a Sandra Ortiz en Residencias Tequendama, en el centro de Bogotá, donde vivía la entonces funcionaria Presidencia. La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia reseñó que el 12 de octubre de 2023 se realizó la primera entrega de una maleta con 1.500 millones de pesos en el edificio Base 1, ubicado en cercanías del Centro Comercial Unicentro, en el norte de Bogotá. Todo este proceso, según indicó, fue coordinado por el subdirector de la UNGRE, Schneider Pinilla y Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones. Sandra Ortiz, quien autorizó el uso de sus camionetas brindadas para el traslado de las maletas. Como un dato atípico, la Fiscalía General reveló que Horreo López le pidió a Schneider Pinilla que ayudar a la funcionaria porque las maletas estaban muy pesadas. Uno de los integrantes del esquema de Sandra Ortiz en entrevista con la Fiscalía General reveló que escuchó que sus compañeros se dirigían rumbo a la vivienda del senador Dami. Se fueron los dos o tres camionetas. El 13 de octubre se repitió la misma entrega. 1.500 millones de pesos en maletas que fueron dejadas en el apartamento del congresista. La Fiscalía General también reveló chats entre Dormeo López y Sandra Ortiz en esa fecha en los que quedó plasmada la forma en cómo se realizó toda la entrega de los dineros. Todo listo para el tinto, el lenguaje cipurado, que todo estaba listo para la entrega, señaló la Fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema. Para sustentar su dicho, la delegada del ente investigador puso de presente los análisis hechos a los GPS de las camionetas vinculadas al esquema de seguridad de Sandra Ortiz, así como los informes de las celdas de los celulares de Smeider Pinilla y Sandra Ortiz, que acreditan su presencia en dicho inmueble. Por la gravedad de los delitos imputados, tráfico de influencias y lavado de activos, la Fiscalía General pidió una medida de aseguramiento y el centro carcelario con Cassandra Ortiz. Para el ente investigador, la entonces consejera presidencial para la región expungió como intermediaria. Para el direccionamiento de contratos de la UNGRE, para beneficiar al senador de la Alianza Verde, Iván Name. Se puede impedir de manera razonable que la consejera para las regiones utilizó influencias indebidas derivadas de contratación de la UNGRE, con destino al presidente del Senado, citó la fiscal del caso. Los 3 mil millones de pesos recaudados, indicó la fiscal Citango Almedo López, iban a ser utilizados para financiar la campaña al Consejo de Bogotá en 2023, de María Clara Nave, hija del senador. Todo era para la hija de Name. A la hija de Name hay que sacarla para el Consejo de Bogotá. ¿Se imaginan dónde la hija del presidente del Senado no quede elegida como concejal? Puso de presente a Numeo López en uno de sus interrogatorios. La exfuncionaria se ha declarado inocente de estos hechos. El pasado viernes manifestó a su salida del complejo judicial de Paloquemado, que estaba atenta a las pruebas que iba a presentar en su contra la fiscalía.